¿Qué es la casa de Puertas Abiertas? Estuvo, sí, nunca llegamos a coincidir, estados todos, pero sí estuvo el viejo, la vieja, en distintos momentos. A papá lo agarraban, lo largaban, lo llevaban, lo soltaban. Al tol y Bernice, era un gran artista uruguayo. Y mi hermano estaba preso y tenía un hermano mayor que estaba exilado en España. En alguna situación singular, que fue la de estar preso ante la dictadura, mis días de buen humor comenzaban cantando jingles que se nos dedicaba a las distintas cosas y más cotidianas a las cuales nos podíamos enfrentar. Mi afinidad con la izquierda tiene que ver con, por decirlo de una manera mega, con la lucha por la igualdad de oportunidades. Y en ese lugar es el lugar donde vengo y es el lugar donde voy a seguir y es el lugar donde voy a terminar. Pienso que el sueño del pibe era jugar al básquetbol. Pienso que el sueño del pibe era ser baterista y usar anillos como los que usaba a encostar. Pienso que el sueño del pibe era escribir muchos libros. Y todo lo que no podía hacer en la vida real, hacerlo en ellos, como sucede habitualmente. Cada vez que uno escribe es imposible que uno se desprenda de aquellas cosas que lo han construido. Lo esencial sigue siendo la emoción. Y cuando te voy a preguntar por la publicidad uruguaya, yo digo, bueno, uno podría pensar, ¿seguirá viva o no seguirá viva? Bueno, yo creo que mientras los anunciantes necesiten tercerizar las emociones, la publicidad va a seguir existiendo. Es muy importante que aclare lo que yo no soy un hombre del marketing político. Yo lo que junté ahí fue mi vocación por la comunicación con mi afinidad política, digamos.